31 películas imperdibles a estrenarse en el 2023 Megan Megan es una maravilla de la inteligencia artificial, una muñeca parecida a un humano, programada para ser la mejor compañía de un niño, aunque pronto se revelarán secretos que hacen a esta muñeca siniestra. Producida por James Wan, Megan llegará a los cines este próximo 6 de enero. Babylon Una historia de ambición descomunal y exceso escandaloso sigue el ascenso y la caída de múltiples personajes durante una era de decadencia y depravación desenfrenada en los inicios de Hollywood. La nueva cinta, estelarizada por Brad Pitt y Margot Robbie, se estrenará este próximo 19 de enero. Ant-Man and the Wasp Quantum Mania Scott Lang y Hope Van Dyne, junto con los padres de Hope, Hank Pym y Janet, así como la hija de Scott, Casey, emprenden una nueva aventura explorando el reino cuántico, que supera sus límites y los enfrenta a Kang el Conquistador. Con esta tercera cinta, el reino cuántico abre sus puertas el 17 de febrero. Scream 6 Ghostface volverá a Goodsboro En esta nueva entrega, continuación de la recuela del 2022, nuevamente la amenaza de Ghostface sembrará el terror en el pequeño poblado ficticio de California. Para esta cinta, regresa el equipo de producción, así como los directores encargados de la anterior entrega y aunque aún no hay datos oficiales de la continuidad de Neve Campbell en su papel de Cindy Prescott, esta es una cinta esperada por muchos fans y arribará a los cines el 10 de marzo. Shazam 2 La secuela del superhéroe que encarna el pequeño Billy Batson, por fin tiene fecha de estreno. En esta entrega, Shazam, junto con su familia superheróica, se verá ante una nueva amenaza, con las guerreras hijas de Atlas. Con la incorporación de Helen Mirren como antagonista y repitiendo sus papeles, Zachary Levi y Asher Ángel, esta cinta llegará el 14 de marzo. John Wick 4 Llevamos casi tres años con el corazón en un vilo después del final de John Wick Parabellum, pero ya solo falta poco para el estreno de esta cuarta entrega. Esta película se retrasó aún más por el compromiso de Reeves con The Matrix Resurrection. Afortunadamente, John Wick siempre vuelve. El argumento de John Wick 4 sigue siendo un secreto. Keanu Reeves reveló a Squire que la película se abrirá con él montando a caballo en el desierto. La cuarta parte de esta entrega estrenará el 24 de marzo. Calabozos y dragones, honor entre ladrones Es la adaptación cinematográfica del juego de rol con el mismo nombre. Aquí, un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida. Pero las cosas salen bastante mal cuando se topan con las personas equivocadas. El estreno de esta cinta de acción está programado para el 31 de marzo. Super Mario la película Universal Pictures ha descrito Super Mario la película como una comedia animada de acción, basada en el mundo de Super Mario Bros. Y lo cierto es que su trama es bastante fiel a la de los videojuegos clásicos. Una colosal nave voladora cubre los cielos amenazante. Bowser, el poderoso rey de los Koopas, ha comenzado a imponer el caos y la destrucción allá donde va. Su objetivo principal no parece la conquista, sino unas misteriosas superestrellas. Sin embargo, la horma de su zapato acaba de llegar al reino champiñón. Super Mario la película se estrenará este próximo 7 de abril. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 Por ahora, no hay ninguna sinopsis oficial de lo que veremos en esta tercera entrega de Los Guardianes de la Galaxia. Pero sí tenemos varias pistas que nos ha ido revelando su director James Gunn. Y es que sabemos que un arco de la cinta nos llevará a conocer los orígenes de Rocket Raccoon. Además, tendremos la inclusión de Adam Warlock y la introducción del villano, el temido Alto Evolucionador. La que promete ser la cinta más emocional de la saga, llegará a los cines este 5 de mayo. Fast X O sea, la 10 de Rápido y Furioso Abróchate el cinturón de seguridad, porque la primera parte de dos entregas que marcan el fin de Rápido y Furioso llega este 2023. En esta nueva cinta, liderada por Vin Diesel repitiendo su papel como Dominic Toretto, se agregan nuevos fichajes a la historia, resaltando a Daniela Melchior, Brie Larson y Jason Momoa como el villano de la historia. La décima entrega de estas cintas que llegan plagadas de acción, arriba a los cines el 19 de mayo. La Sirenita Tal vez, la cinta que más polémica ha causado en redes es la adaptación al live action de este clásico de Disney. La Sirenita es la historia de una pequeña llamada Ariel, que sueña con conocer el mundo de los humanos. Un día, se desata una enorme tormenta que hace naufragar un barco, y Ariel rescatará a un apuesto joven, el príncipe Eric, del que ésta se enamorará. El estreno de esta cinta aún se mantiene y planea llegar a los cines este próximo 26 de mayo. Spider-Man Across to the Spider-Birds Miles Morales regresa para una aventura épica, que transportará al amigable vecino de Brooklyn, Spider-Man, a través del multiverso, para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-Man, y enfrentarse así a un villano mucho más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido antes. El estreno arácnido llega a las salas de cine el 2 de junio. Transformers Rise of the Beast Principalmente influenciada por el argumento de Beast Wars, es una secuela de Bumblebee del 2018, y la séptima entrega de la serie de películas de Transformers. Esta cinta se centra en Optimus Prime, en el año 1994, y nos presentará tres grupos de Transformers. Los Maximals, los Predacons y los Terrorcons. Esta entrega tiene su estreno programado para el 9 de junio. Elemental La película viaja junto a una pareja poco probable, Ember y Wade. En una ciudad conviven residentes del fuego, el agua, la tierra y el aire. La joven de fuego y el chico de agua están a punto de descubrir algo elemental. ¿Cuánto tienen realmente en común? La nueva película de los estudios Pixar estrenará el 16 de junio. Flash Esta historia muestra a Barry Allen viajando al pasado para prevenir la muerte de su madre. Pero cuando vuelve en el tiempo, su madre está viva y el mundo se ha convertido en una pesadilla. La liga de la justicia no existe y Barry debe hacer todo lo posible para que las cosas vuelvan a estar en su sitio. El multiverso de DC Comics se abre paso con la entrega del velocista Escarlata, siendo una de las máximas apuestas para este verano y llegar a los cines el 23 de junio. Indiana Jones Sin Steven Spielberg, pero con Harrison Ford, Indiana Jones está de vuelta, ahora con el director James Mangold, quien anteriormente nos trajo Logan. Aunque el rodaje ha terminado, apenas hay información oficial sobre lo que Indiana Jones 5 nos tiene reservado. Sabemos que nos llevará a Inglaterra, Escocia, Italia y Marruecos. Además de que es una aventura que transcurrirá en diferentes épocas. El arqueólogo aventurero arriba a las alas el 30 de junio. Insidious The Dark Realm John Lambert decide acompañar a su hijo Dalton a instalarse en una universidad de gran prestigio. Sin embargo, lo que parecía toda una nueva etapa en la vida del joven se convertirá en una pesadilla, cuando los demonios del pasado regresen para perseguirles a los dos. La quinta entrega de la saga de películas de La Noche del Demonio, debuta el 7 de julio. Misión Imposible 7 Sentencia Mortal La séptima entrega de las clásicas cintas de acción y espionaje de Ethan Honk, quien de nuevo es interpretado por Tom Cruise, llegará este próximo verano. Planeada como la primera parte de dos cintas en conjunto, esta continuación de Fallout nos lleva por diversos escenarios y se sabe que la escena más riesgosa que ha filmado Tom Cruise aparece en esta entrega. El estreno está programado para el 14 de julio. Barbie Después de ser expulsada de Barbie Land por no ser una muñeca de aspecto perfecto, Barbie parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad. Margot Robbie encarna a la famosa muñeca de Mattel, acompañada de Ken en esta comedia rosa, la cinta arriba el 21 de julio. Oppenheimer El físico Robert Oppenheimer trabaja con un equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan, que condujo al desarrollo de la bomba atómica. Con un elenco multiestelar, la nueva megaproducción de Christopher Nolan, basada en hechos históricos, llega a las salas de cine el 21 de julio. De Marvel La secuela de Capitana Marvel contará la historia de Carol Danvers, quien estará acompañada de Monica Rambeau y Kamala Khan, mejor conocida como Miss Marvel. La trama de la cinta aún es un misterio. En los cómics, Danvers es el último modelo a seguir de Kamala Khan, y parece que la relación mentor-aprendiz entre las dos se explorará en mayor medida. La fecha de estreno de esta cinta está programada para el 28 de julio. Meg 2 Jason Steyham vuelve a ponerse en la piel de Jonas Taylor, el especialista en rescates submarinos, que en la primera entrega hacía frente a una especie de tiburón que parecía extinta. El peligroso animal marino de 23 metros de longitud y capaz de devorar una pequeña embarcación. Esta secuela, llena de mucha acción y también de muchos dientes, llegará a los cines el 4 de agosto. La mansión encantada Inspirada en la clásica atracción de Disney, la espeluznante película sigue a una mujer y a su hijo, que reclutan a un grupo de supuestos expertos espirituales para que les ayuden a liberar su casa de ocupantes sobrenaturales. La película está dirigida por Justin Simien y protagonizada por Jamie Lee Curtis, Rosario Dawson, Danny DeVito y Jared Leto. Se espera en los cines el 11 de agosto. Gran Turismo Directo de las consolas de PlayStation, llega la adaptación del famoso videojuego. Basada en una historia real, la película es la historia definitiva de la realización del deseo de un adolescente jugador de Gran Turismo, cuyas habilidades de juego ganaron una serie de competiciones de Missan para convertirse en un verdadero piloto de carreras profesional. Con David Harbour y Orlando Bloom en los papeles estelares, esta cinta estrena el 11 de agosto. Blue Beetle Jaime Reyes posee una armadura simbiótica de tecnología alienígena y todo tipo de armamento. Entre sus poderes se encuentra la superfuerza, el vuelo, el lanzamiento de explosivos y la creación de escudos de energía, así como la comprensión de lenguas extrañas. Con la estrella de Cobra Kite a la cabeza, solo maridueña, el proyecto del superhéroe de DC llega a los cines el 18 de agosto. Kraven el Cazador El universo de Spider-Man en Sony Pictures se expande con esta película. Centrada en el personaje de los cómics de Stan Lee y Steve Ditko y que se une a la exploración de los villanos del Hombre Arácnido tras Venom y Morbius. Kraven el Cazador es un supervillano y el mejor cazador del mundo. Interpretado por Aaron Taylor Johnson en una película que también cuenta con Russell Crowe y Ariana DeVosé, su estreno está pactado para el 6 de octubre. Soul 10 Esta décima entrega es más que una historia de Soul, una historia de John Kramer. La idea es que la historia se cuente desde el punto de vista de Kramer en lugar de seguir a las víctimas de las trampas. Y los rumores indican que estaría ambientada cronológicamente antes de los eventos de la tercera entrega. Con el regreso de Jigsaw, nuevamente interpretado por Tobin Bell, el juego macabro continúa el 27 de octubre. Dune Parte 2 La continuación de la primera película explorará el viaje épico del duque Paul Atreides, quien tiene poderes de clarividencia que pueden permitirle guiar a la humanidad hacia un futuro mejor. Ahora, unido a Channing y los Fremen, Paul emprende un camino de venganza contra los conspiradores que mataron a su padre y robaron el feudo de su casa aristocrática. La nueva entrega de Dennis Villeneuve estrena en los cines este 3 de noviembre. Wonka En esta entrega se contará la juventud del personaje, al que conocimos en las páginas de Un Mundo de Fantasía de Roald Dahl. Esta película nos propondrá una versión musical y más fantasiosa del chocolatero más famoso del mundo. La nueva versión de Timothy Chalamet en el papel de Wonka llegará a los cines el 15 de diciembre. Cazafantasmas 4 Jason Reitman volverá a dirigir una película de Cazafantasmas. En esta entrega se sabe que será una continuación de la exitosa Cazafantasmas Afterlife y la acción nos trasladará a Nueva York, al edificio original de los Cazafantasmas. Aún se desconoce si tendremos los regresos de Bill Murray y el resto del elenco clásico. Aún así, esta es una cinta imperdible y su estreno está contemplado para el 20 de diciembre. Aquaman 2 Cuando se desata un poder antiguo, Aquaman debe forjar una alianza incómoda con un aliado poco probable para proteger la Atlántida y el mundo de una devastación irreversible. Esta secuela, protagonizada por Jason Momoa interpretando al Rey de los Siete Mares, arriba a los cines el 25 de diciembre. Y nada más, estas son las 31 películas que más esperamos este 2023. Déjame en la caja de comentarios cuál es la que más esperas. Gracias por llegar a este punto. Yo soy Pistacool y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.